Hace unos días se cumplió el aniversario del fallecimiento de José Luis Garrafa Sánchez, un jugador que no pasó por los mejores clubes de Argentina, no jugó en la Selección Nacional y así todo es muy recordado, principalmente por sus cualidades técnicas, decían que era un 10 de potrero con muchos conceptos del babi fútbol, mucha técnica, mucho pie a pie, muchos movimientos en una baldosa como se dice, jugador que decían que tenía todas las cualidades para llegar a los grandes del fútbol argentino, incluso se habló en la década del 90 de que Bilardo le bajó el pulgar porque le gustaban las motos y era medio loco, como así lo definieron, y le bajó el pulgar para la llegada a Boca, muchas veces los entrenadores no querían asumir riesgos, es verdad que era un fanático de las motos, falleció haciendo un mal truco en una moto que hizo que partiera físicamente de acá, con 31 años, un tipo muy joven, pero que cualidades técnicas tenía, tenía una zurda muy elegante, una gran pegada, manejaba la pelota parada, asistencia, los videos que hay de él y los archivos son impresionantes.